Maruchi, no déjate quemar la tocineta, deja ver. Para aquellos que no confían en que yo se freí una tocineta, se equivocaron esta vez. Bueno, tú sabes lo que yo voy a hacer, yo voy a quitar este sartén y ahí mismo yo puedo freír los panes. Claro. Ok, pues vamos a quitar esto de aquí y ya tenemos... Pero a esto tú le vas a poner un poquito más de aceite. No, al contrario. ¿Qué? ¿Tú le vas a quitar? Pero lo que yo no quiero es que se me queme. No, no se te va a quemar, espérate. Ok. Corre, yo creo que hay que quitarle un poquito. Espérate. Ok, corre. Vamos. Yo cuando tengo aceite en la mano no corro nada. Ok, entonces vamos a tostarlo. Enfóquemela, por favor, para aquellos que me desacreditan en la calle. Eso no está quemado, eso está muy bonito. Dorada. Mira, les quité un poquito de grasa, déjala ahí. Y entonces mira, Maruchi. Déjala, hay que probarla. Toma, tuéstame pan. Ok, ok. Mira, eso te va a ser más fácil. Ahora, lo pusiste en high otra vez. Porque es que te gusta el calor a ti, te gusta la llama, el fuego. Tú verás cuando sale. Mira, toma. ¿Qué? Para que los muevas. Ok. Entonces estamos tostando el pan. Este cuchillo le tengo terror, terror. Pero no lo use, use el otro. Este es un cuchillo asesino. Use el otro, que los cuchillos, los cuchillos de sierra, de verdad, son para el pan. Entonces, ya lo que me queda es utilizar el, ¿cómo que tú haces? Tan. Y le quita a la lechuga. Ah, el corazón. Le quita el corazón. Ok. Y aquí lo dejamos sin un ratito. Voy a coger, la voy a poner ahí y la voy a lavar un poquito. Ok. ¿A qué va a quedar dorado va a ser? Bueno, déjame coger la otra también, por si acaso. Porque como aquí hay mucha gente, si sobra lechuga se come la ensaladita. Ok. Mira aquí. En el sartén es que hay que dorarlo. Sí. No se puede dorar como, bueno, como el sartén estaba caliente. Bueno. Lo podemos dejar así. Entonces, tengo aquí, mira, esto. Voy a, voy a quitarle la, la, voy a quitarle el exceso de líquido a la lechuga. Ah, mira, déjalo así mismo, porque así sin fuego, para que no se te queme. Sí, porque está muy caliente el sartén. Ok, pero necesito que esté más doradita, o sea, que esté más tostadita. Lo voy a poner bien bajito aquí. Entonces, aquí tengo ya mi lechuga. Que esté más tostadito es lo que necesita. Sí. Déjame ver. Sí, porque nada más está como una parte. No, nada más está de un solo lado. Entonces, voy a coger aquí. Voy a coger y voy a ir cortando lechuga en pedacitos. Voy a cortar lechuga en pedacitos, en un tazón. Y yo me estoy entreteniendo aquí con el pan. Ya lo voy a poner aquí bien bajito. Sí, ponlo bien bajito. Sí, ya. Que no se queme, pero que se tueste. Mira, voy a coger lechuguita y la voy a cortar en pedacitos. Y supo a tocineta, tú que lo probaste. ¿El qué? El pancito. No sé, no me supo tanto. Si tú quieres te doy un poquito de aceite, un poquito más. No supo a nada. ¿Eh? La verdad que no me di ni cuenta. Me acabo de morder la lengua. Bueno, porque tú hablas mucho. Me acabo de morder la lengua. En ese momento no es tú decir eso. En ese momento es tú decir, ay, Maru, lo siento que te mordiera la lengua. Ese es el momento de tú decir. Ay, Maru. Con piedad, misericordia. Con un corazón misericordioso realmente. Tú sabes. Tú sabes. Dime. Que eso del corazón misericordioso. Ajá. Mira, lo iba a usar en una charla que tengo que dar. Ajá. Sí. Pero yo creo que lo voy a tener que cambiar porque a lo mejor lo repito. No importa. Repítelo porque nunca está de más recordarse que usted tiene que tener un corazón misericordioso. Pero me encantó un ejemplo de lo que es un corazón misericordioso sobre un sacerdote. Ajá. Fíjate. Era un sacerdote joven que estaba en su convento. Y en la noche, en la noche, le tocan la puerta al convento. Pero una gente como desesperado, ¿verdad? Y finalmente le abren, aunque ya era muy tarde. Y era una señora muy pobre, un joven, un joven, que le estaba tocando la puerta porque su mamá, que vivía en una casa muy pobrecita, o sea, estaba muy enferma, se estaba muriendo. Y quería que fuera el sacerdote a darle los auxilios, o sea, que le llevara los auxilios. De los... De los... Que casi no se le podía llamar casa. Y la mamá estaba en una cama muy, o sea, no estaba cuidada como debía ser, o sea, muy enferma. O sea, que casi se estaba muriendo, pero en unas condiciones que la verdad que era... Infrahumana, que no era humana. Que no era muy triste. Bueno, pues el sacerdote se revistió, le dio la unción de los enfermos a la señora. En lo que Mayra sigue con esto, voy a ir cortando tomaticos también. Ya me asustaste. No, no. Entonces la cosa es que después que él le dio la unción a los enfermos, él se quitó con lo que se había revestido. Y le dijo, búsquenme agua y vamos, ayúdenme a bañar a su mamá. Y él mismo se fajó a ayudar a bañar a la señora. Vio que no tenían comida. Y cogió 100 pesos que tenía en su bolsillo, porque generalmente no tienen mucho. Y se lo puso debajo de la almohada para que al otro día esa familia pudiera comer. Entonces, eso es lo que se llama tener un corazón misericordioso. ¿Tú sabes por qué? Porque no es solamente, es llegar más allá. ¿Tú entiendes? O sea, que no es simplemente que yo te hago esto o lo otro. Es que tú tienes que mirar. Te llaman para darle el auxilio espiritual, que era lo que a él lo llamaron. Y le dio el auxilio. Y él le dio todo. O sea, le dio cariño. Le dio, él se ocupó de su necesidad física, de su necesidad económica. O sea, enseñó a su familia cómo se trata a un enfermo y cómo se cuida y cómo se limpia. Entonces, de esa misericordia es que se habla en este año de la misericordia. Cuidado con el dedo. No, que te gustó. Sí, yo estoy, no, yo estoy de acuerdo. Pero, oye, pero, oye lo que pasó. Porque la gente no sabe lo que es un corazón misericordioso. Y estamos hablando de sacerdote. Pero, ¿qué pasa? Que se enteraron porque alguien se lo dijo lo que él había hecho. Ajá. Y en el convento dijeron, miren lo que hizo este sacerdote y contaron la historia. Pero no a todo el mundo le importó mucho. O sea, tú entiendes lo que te digo, que no todo el mundo, aun tú siendo sacerdote, aun tú siendo enfermera, aun tú siendo médico, aun tú siendo abogado, lo tiene. Ese corazón hay que lograrlo. Porque no todo el mundo tiene, aunque tú seas lo que seas. Yo siempre digo que yo quiero, no lo logro porque da mucho trabajo. Eso da mucho trabajo. Para hacerse más cada día Jesús con un corazón misericordioso. Claro, claro, claro. Pero da mucho trabajo. Y más en un entorno en que uno vive, Hortensia, que está lleno de cosas que te malogran, que te malogran tu alma. Sí, pero hay que estar, pero eso es así. Entonces, miren, vamos a seguir con la receta, en medio de la misericordia. Sí, eso es parte. Me acordó eso porque tú me dijiste, Hortensia no tenía que decirme, cuando tú dijiste, ¿qué fue lo que te pasó? Ah, que ahora es el momento de tú decirme, que me mordí la lengua. Ajá, yo te dije por hablar tanto y yo te tenía que ser más misericordiosa contigo y decir, pobrecita. Nosotros estamos enseñando, estamos aprendiendo, nosotras cada día aprendemos también. Sí, sí. Aquí hay muchas almas misericordiosas, solamente que la gente nada más habla de lo malo. Óyeme. Hay mucha gente buena. Se está viendo bonito esto ya, ¿verdad? Aquí todo se ve bonito. Bueno, bueno. Cuéntese ahora. Esto, esto. Quítate. Me empujó. Ay, señores. Mira, eso es cosita quemada, ¿eh? Mmm, qué rico. Y yo creo que esto, si no se acaba pronto, yo me lo voy a comer. Entonces, voy a coger, tengo lechuga cortadita, tengo tomate cortadito en dos, que yo iba a traer de los otros, de los barceló, pero esos chiquiticos se ven más bonitos y para los que nosotros tenemos. Eso es lo que vamos a añadir, no es mucha lechuga. Bueno, tú vamos a ver, no importa. Entonces, vamos a coger ahora lechuga, tomate y voy a coger ahora la tocineta. Y le voy a poner. ¿Y cómo quedó la tocineta? Muy rica. Buenísima. Muy buena. Muy buena. Buenísima. Decía, mira, yo le voy a poner un poquito y voy a dejar otro poquito para arriba después, o sea, como que no se lo voy a echar todo aquí, sino que se la voy a poner. Tú sabes que para esto es tan sencillo de dar un poco de trabajo, ¿por qué? Porque primero porque estaba el sartén muy caliente y después tuvimos que bajarlo y entonces para que quede tostadito de verdad, que no quede tostado por un lado y el blandito por otro. No estoy poniendo mucha tocineta porque es bastante lechuga, tú ves. Entonces. ¿Cuántos panes habían aquí? Yo le puse como una taza y media, pero una taza y un poquito. ¿No tienen sazón los panes? No, no tienen nada. Pero por eso me gustó ponerle el aceitico de la tocineta porque le daba cierto sabor. Voy a dejar esos dos ahí. Que si la dejan ahí. Déjame ver a ver si está buena. Está buenísima. Entonces, te quedaron, Hortensia. Te quedaron a ti, mi amor. Te quedaron a ti, te quedaron a ti. Tú lo hiciste muy bien, muy bien. Vaya, no se me quemaron. Quedaron buenas. Ok. Entonces. Aquí nada se quema, aquí se dora mucho. Entonces, dame un poco de los pancitos, Maruchi. Yo creo que ya están, déjame ver. Están buenos. Bueno. Ok. Entonces. En el próximo segmento vamos a terminar nuestra... Ay, yo estoy haciendo mi pan con más gusto. Déjalo así, déjalo que está bueno. Ay, yo estoy haciendo mi pancitos. 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 Gracias por ver el video.